Allí en Morteros, de todas maneras, bueno, se mantienen en la punta de la tabla, peleando por Toño, en zona de clasificación, que es lo importante hoy para los equipos, buscar estar entre los cuatro mejores, y sumar puntito a puntito para la general. ¿Seguimos? Seguimos. ¿Nos vamos con Esportivo? Con Esportivo, exactamente. Bueno, Esportivo, Suardi que recibía tiro, para mi gusto, después de centro y nueve, que eran los dos punteros, el partido más picante, sí, por cómo llegaban los dos, ¿no? Sí, sí. Suardi que necesitaba ganar, y el nueve de Freire que, bueno, viene, siempre necesita también, por lo que representa, por lo que ha tenido como refuerzos y demás, también siempre es un gran rival, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Así que, bueno, vamos a empezar a ver imágenes de Esportivo que por allí tiene vaivenes. Ha pasado, bueno, tanto con nueve de Freire como en Esportivo, y con nueve de Morteros, que hoy, bueno, lo tiene arriba, pero en la primera etapa han tenido muchos vaivenes, han ganado y perdido, no han podido sumar dos o tres victorias contundentes para afianzarse en tabla o poder estar peleando más. Sí, coincido, Pablo. Aquí vemos, porque vemos muy buenos jugadores los dos equipos, muy buenos jugadores. Bueno, a ver, diciendo que uno tiene a Leo Iglesias y el otro tiene a Matías González... Partamos que hay un... pero, bueno, Súmele que también está Poleto en Esportivo, bueno, el mismo Crens juega muy bien, bueno, el arquero Charras es un muy buen arquero, hay jugadores muy, pero muy importantes, ¿sí? Y ni hablar en el nueve de Freire, ¿no? Con los gaidos llegados como refuerzo también, el mismo González como manifestado a vos, o sea, hay jugadores, Leiva, jugadores importantes. Sí, sí, en ambos equipos, como decía Sertan. Bueno, empezamos a repasar el partido, por ahora no hemos tenido ninguna situación de gol, esta va a ser para Esportivo, allí va Poleto, como siempre con la número nueve de Poleto, pedía un penal aquí, y me parece que va con las manos, tenía las manos juntas el defensor, me da la sensación, ¿no? Que puso a propósito las manos juntitas atrás. Otra pelota adentro, pelota que termina en las manos de Garéis, esto fue bueno, ¿no? Sí, se anticipaba bien el jugador de Nueve Freire ayer, primer palo, no lo siguió nadie. Iglesias allí, marcándole a sus compañeros, fíjense que... Fíjense que cabecea, muchachos, que nos puede cabecear. Pelotazo para González, otra vez Garéis. Opa, opa, ahí está, parecía que se patinaba Garéis, de hecho se patinó, ¿verdad? De hecho se patinaba, exactamente. Otra vez Garéis, otra... No sé si nos iba afuera, ¿eh? Sí, pero por allí, ante la duda, cuando no habéis dibujado el arco... Hay que sacarlo, este es Quiroga, sí, sí va afuera. Sí, sí va afuera. Bueno, creo que después se lamenta, ¿no? Se lamenta allí el buen arquero que tiene el esportivo Suardi. Otra más, para el patrio, va a responder esportivo, aquí pedían penal. Rápidamente, como la vimos, no pareció que pasara nada, ¿no? González tratando de... Siempre tiene esa matía, ¿eh? Sí, sí. La sorpresa es de tres cuartos, de mitad de cancha, siempre la tiene. La respuesta de esportivo, que va a atacar, que va a tirar al área, y lo van a encontrar a Iglesias, que de esta manera de zurda... Miren la pelota que pone Poleto, ¿no? Sí, la pelota que pone Poleto. A la espalda, allí está, a ver, la zurda, pelota recta. Y el control de Iglesias... Sí, 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 sí. Ni hablar de la definición. Jerarquía total. Lo que hablamos a veces, ¿no? De estos jugadores, ¿no? ¿Cuántas había tocado, Leo? No, no sé si había tocado algo. Creo que la que pedía penal, ¿no? Claro. Y después, adentro la otra. Por lo menos, en este resumen, es lo que habíamos visto, ¿no? ¿Qué jugador Iglesias? Bueno, uno de los goleadores... Es el goleador histórico de esportivo. Histórico de esportivo y de la liga también, ¿no? Sí, sí, su gole también, sí, sí. Habría que saber cuántos goles ha hecho Leo Iglesias. No sé si lo está... Habría que preguntarle si lo tiene contado, ¿eh? A ver cuántos goles tiene. Ahí va el 9 de Freire que intenta reaccionar. Hoy la estadística tiene como goleador del campeonato a Santé Estelcaldo, ¿no? A Santé Estelcaldo, ¿no? A Santé Estelcaldo, exacto. Exacto. Por lo menos aquí en la zona... La norte, ¿no? En la zona norte, sí. Estaba viendo la tabla de puntos general de la liga. Anoche estaba repasando. Y Independiente Balnearia es el que más ha sumado en toda la temporada. En toda la temporada. El que más ha sumado en la temporada. Bueno, seguro... Es que si no es él grande, es uno de ellos. Sí, es eso. Grandes de la zona noroeste o oeste. Exacto. Bueno, se terminaba el primer tiempo con la victoria de Esportivo. No pasó mucho en este primer tiempo, por lo menos en este resumen que nos toca ver, ¿eh? Quizás de un primer resumen que vimos más accidentado, este tiene por allí un poco más de juego. Pero tampoco tantas llegadas a las áreas. Sí. A Freire nuevamente. Acá pedían penal. No. No pasó nada. En absoluto. Otra vez el Patrio, ahora atacando por derecha. La pelota que va a venir al área. Y Gareis otra vez se le escapa para el córner. Recordamos que hasta aquí el partido está 1-0 por Esportivo, ¿sí? Está 1-0 por Esportivo. Deja la pierna. Deja la piernita allí y a ver cuál es la decisión del árbitro. La amarilla para el volante central de Freire. Para Ravalo en este caso, de verdad. Sí. Que, bueno, a ver, a veces esto se critica, ¿no? La cuestión de criterios en cuanto a distintas situaciones, ¿no? Vimos en Centro 9 que por mucho menos se expulsa un jugador. Uy, el gol que erró González. Claro, y después no se mide con la misma vara. Y después no se mide con la misma vara algunas situaciones, ¿no? El gol de, como decías, fue clara esta, ¿eh? Fue muy clarita para que 9 Freire empatara antes de empatar. Sí. Exactamente. Allí, mirá. Está adentro. No le termina de dar fuerza, me parece. Sí, le queda, creo que en la zona de la cintura, entregachar mucho la cabeza y levantar mucho la pierna. Exacto. Algo otra vez. Esportivo, ahora con Poleto. La habilitación para Iglesias y ahora lo tapa bien Gramagli ahí, ¿no? Esportivo casi parado de contra, ¿no? Sí, sí, sí. Con lo que estamos viendo. Y un Freire tratando de llegar al empate. Otra vez allí. Es el escapado de la pelota Cainelli. Bueno, define antes de que... Viene el árbitro del partido. Viene el árbitro. En la ley de ventaja. Si es que le dio la ley de ventaja, si hubiese cobrado full. Viene la mala salida deportiva, ahí perdiendo una pelota. Ahí Cainelli le rebota muy lejos la pelota. Sí, sí. Un mal control que termina en un gol, ¿no? Ahí hay falta, ahí hay falta. Pero claro, la ventaja y bien la coloca. Golazo de Quiroga. Quiroga. Para poner el 1-1 parcial de Quiroga. Y ahora estaba otra vez en pardas. Bueno, todos los ex-9 están repartidos por la liga. Sí, sí, hay muchos. Hay muchos. Te diría que en casi todos los equipos hay algunos. Hay algunos, sí, sí. En casi todos. En algunos no, pero en casi todos hay algunos. Allí está la falta. Esportivo con la necesidad de ganar, Pablo. Sí, sí, sí. Había perdido los dos partidos, jugaba de local. Necesitaba ganar porque iba a quedar muy lejos y nada. Sí. Ahí sí hay un pedido. O sea, porque la imagen lo trae, no intentó darle la pelota a Estrada. Se cae y, bueno, va hacia adelante la pelota. Otra de Esportivo allí. No llegaba a Iglesias. Fue buena esta. Con el remate de Poleto. Bien, ahí jugando con ojos en la nuca. Y qué rápido Velázquez despierta, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué rápido Velázquez despierta en esa jugada, ¿eh? El gesto técnico para levantarse y atacar la pelota otra vez. Ahí se pasó de largo. No le pudo dar bien porque se pasa de largo. Sí, sí, le queda atrás la pelota. Ya está saltando. ¡Voscarole! Voscarole. Es que evitar el lateral rápido. Había quedado mal parado, pero después se terminó acomodando bien Esportivo. Tenía mucha gente. Sí, tenía mucha gente. Tenía mucha gente. Y rápido también Garéis en la salida apretarlo, ¿no? Le dio espacio. ¡Ay! Velázquez. La deja corta. El remate. Después controla bien. Sí, después controla. No salió, salió al medio el tiro. Sigue yendo Esportivo. Otra vez allí con Iglesias. Allí está uno de los ingresados. Y el rebote. Y el rebote de Iglesias. Que le dejan una E. Sí, sí, sí. Y te la manda a guardar. 41 al segundo tiempo. Iba cuando llegó el segundo gol de Esportivo de Iglesias. ¿Sabés la posición? No, habilitadís. No, está totalmente habilitado. Allá quedó enganchado. Sí. El hombre de Freire quedó totalmente enganchado. Sí, sí. Quedó enganchado. Siguió viendo la jugada. Sobre el cierre incluso. No tendría casi tiempo. Y sobre la mano del hombre que estaba allí también. Tapando la imagen. El festejo. Triunfo más que necesario para Esportivo de Suardi. Que de esta manera sigue con chances. Creo que hasta un empate lo dejaba muy mal parado a Esportivo. Sí, sí, sí. Y bueno, va a empezar a jugar la mitad del torneo el domingo que viene. Dejarlo afuera muy rápido. Sí, sí, sí. Porque quedan cuatro partidos. Y si en tres partidos sumaste un puntito nomás. Así que bueno, Esportivo se mete en la conversación también. De cara a este torneo de clausura. Sí, me apura más allá. O sea, siempre dependiendo de los resultados. Pero si Centro y San Jorge, San Jorge y Centro ganan. Se mete en la zona de clasificación. Después a buscar la posición, ¿no? Pero si este domingo ganan y se dan otros resultados. Si ganan los dos. Mirá esta, Pablo. A ver. González. Sí, no lo hago. No sé si no hay penal, Pablo. A ver. ¡Oh! ¡Penalazo! ¡Penalazo! ¡Penal, penal! ¡Penalazo! Porque aparte hace el gesto del movimiento de la mano. Levanta la mano para llevársela. Lo que se comió el árbitro acá, ¿eh? Terrible lo que se comió el árbitro, ¿eh? El penal. Penal, penal. ¡Penal, penal clarito! Pero no es de Freire. A Freire, ¿eh? Mirá vos. Y se terminó el partido porque... Y que hablábamos, ¿no? De los errores graves. Aquí hay una mano muy clara. No es que hay cuatro tipos dentro del área y que no te diste cuenta. El asistente. Lo único que lo puede salvar el árbitro principal es que está del otro lado y no lo ve. Pero el asistente que da hacia este sector tendría que haber... Levante la banderita. Hay mano. Es penal. Sí. Penal, claro, ¿eh? Sí, sí, sí. No eran tres. Quizás con el gol potencial de Nuevo Freire. Era un punto y un punto. Era otra cosa. Bien. Vamos a seguir jugando la pelota. Seguimos. ¿Nos vamos a porteñas? No, vamos a porteñas. Exactamente. Bueno, porteñas recibió a tiro. También tenemos...